Entonces, en el caso de Delta, ¿está cerrando maquila en la Ceiba, en Choloma y en Villanueva? Está cerrando operaciones en Villanueva Cortés y en Green Ballet, que se encuentra en Cofradía, en Naco, Cortés. Sí, en Cofradía, muy bien, Naco. Cofradía, sí. Muy bien. ¿Y las otras en Choloma, verdad? ¿La de Haines? La de Haines está ubicada, dos plantas en Choloma, una en Villanueva y la del Grupo Fruit en Cid Búfalo, en Villanueva Cortés también. Sí, más o menos, entre todas esas empresas que están cerrando y otras que van a cerrar en el transcurso de estos dos meses o estos 60 días que quedan del año, ¿estamos hablando de unos 10 mil desempleados? Anda alrededor de 8 mil trabajadores, licenciados, solo lo que es estas empresas, pero si nos vamos a lo que está pasando del 2023 al 2024, anda alrededor de 54 mil puestos de trabajo que se han perdido en la maquila. Un momentito, de 2023 a los 8 mil, más de los 8 mil que estamos hablando ahora, a final de año, estamos hablando de 54 mil empleos perdidos en la maquila. Exactamente. ¿Cuál es la razón principal, don Juan, para el cierre de estas maquilas? Pues mire, licenciado, nosotros hemos hecho muchos análisis. Ellos argumentan que las ventas en Estados Unidos han bajado y que sus proyecciones no fue lo que ellos tenían. Nosotros creemos que esto es una estrategia de estas empresas porque cierran operaciones en una empresa, pero nos estamos dando cuenta que esta misma marca está poniendo orden de trabajo en otra maquila, en otra empresa. Entonces, ellos contratan. Creemos que es una acción antisindical porque se pierde el sindicato. Entonces, ¿cómo es posible que cierran una empresa y luego nos damos cuenta que esa misma marca que se costuraba ahí se va a costurar en otra planta? Todo es porque a lo mejor ellos no quieren respetar lo que son los beneficios que se ganan a través de un contrato colectivo o a través de los sindicatos. Dígame, ustedes que están exigiendo sus derechos laborales, ¿qué es lo que están pidiendo exactamente? En este momento lo que le exigimos al grupo Delta Aparel es que le pague las prestaciones a todos los trabajadores y que también se haga responsable de pagar lo que son los contratos colectivos que ya existen en Delta Cortés, Delta Honduras. Y también se haga responsable de pagarle el daño a aquellos trabajadores que hoy están con un dictamen de reubicación y calificación en sus manos. Y que Delta, al salir huyendo del país, estos trabajadores quedaron con el daño, no pueden ir al Seguro Social, es una carga para el Estado porque tienen que ir a los hospitales públicos y por ende a la familia porque son ellos los que tienen que mantenerlos de bien adelante. Son los 2.400, eso que usted dijo, ¿verdad? En este momento estamos hablando de los 2.400 trabajadores. Sí, y ustedes están acompañados, están acuerpados, sienten el apoyo del gobierno a través de la Secretaría de Trabajo para esta exigencia. Muy bien, pues la semana pasada precisamente llegó un grupo de inspectores de 10 a este parque Sin Buena Vista a acompañarnos. Para la otra semana tenemos ya una convocatoria por medio del Ministro del Trabajo. Entonces, esto es buscarle una solución al problema que tenemos actualmente. Muy bien, y en su opinión, esta versión de que están cerrando porque están quebrando algunas empresas, la empresa matriz en Estados Unidos, o que la producción ha bajado y que por lo tanto cierran empresas maquiladoras y que en Honduras, pero que no solo es un problema aquí en Honduras, sino que en otros países de Centroamérica, incluso del Caribe. ¿Usted considera que eso es cierto? Pues mire, si fuera cierto, ¿por qué entonces estas empresas están poniendo orden de trabajo en otro país? Estamos hablando de la región. Usted se va a Nicaragua, en Nicaragua estas empresas, por ejemplo, no están anunciando cierres. Se va al Salvador, en el caso de Salvador, Delta vendió las acciones en El Salvador, pero quedaron los sindicatos, quedaron los trabajadores con su trabajo. Entonces, en Honduras estamos viendo como una acción antisindical, como que si estos empresarios estuvieran mandándole un mensaje al gobierno. Eso creemos nosotros, porque nosotros no tenemos la culpa de que se hable de una ley de justicia tributaria. Eso debería de arreglarlo con el gobierno, pero no afectando a los trabajadores. Porque esta empresa, licenciado, se instaló en el país en 1995. Tenemos compañeros que tienen 28 años, 30 años de laborar para esta empresa y con esto les viene a pagar, dejarlos sin prestaciones. Entonces, es una acción antisindical. Tenemos compañeras que fueron despedidas con dictamen de calificación. Le ganaron ante la Corte Suprema de Justicia el reintegro y ellas quedaron en la calle también. ¿Usted cree que sea un problema que tengan con el gobierno en la actualidad o las condiciones de país? ¿Que tal vez estas empresas consideran que irse a Nicaragua o a El Salvador o a México o incluso al Caribe les resulta mejor que estar aquí en Honduras? Pues eso es lo que dice, porque fíjense que nosotros tenemos un espacio que se llama Mesa Bipartita, donde participan los empresarios y también participan los trabajadores. ¿Qué es lo que sucede? Ellos argumentan que El Salvador tiene mejores beneficios, que en Nicaragua hay mejores beneficios, pero no entendemos la situación, porque si a Nicaragua lo tiran de un país de izquierda, entonces ¿cómo es que allá van a poner trabajo? En El Salvador dicen ellos que por la inseguridad que antes existía y que hoy ya ha mejorado, pues dicen ellos que los inversionistas tienen a El Salvador para invertir. Ajá, pero en Honduras, donde la mano de obra es la mejor que hay, lo tenemos 100% garantizado. Tenemos nosotros en Honduras la ventaja que cuando un cliente pone trabajo en Honduras, sabe que su producto llega a Estados Unidos, que es el principal mercado, con muy buena calidad, y es por eso que ellos dicen Honduras es un país donde nos mandan un buen producto. Entonces no encontramos la razón por lo que estas empresas están haciendo esta masacre laboral en el país. ¿De qué estas personas que quedan sin empleo, qué va a pasar con ellas? ¿Dónde van a trabajar? ¿Hay opciones de trabajo? Muy buena pregunta la que hace el licenciado. Actualmente tenemos cantidad de compañeros que están en sus casas porque no les dan trabajo, y tenemos otro grupo de compañeros que están camino hacia los Estados Unidos porque a sus familias les piden qué comer, ellos no tienen y están aventurando. Hace poco tuvimos la mala noticia de que un compañero fue asesinado en México, tuvo que renunciar en la empresa, en la travesía pues él perdió la vida, y esto pues nos lleva a nosotros a que tengamos que dejar nuestra familia, salir huyendo para Estados Unidos porque ya no hay trabajo en el país. O sea, la maquila tira a la calle a los trabajadores y ya después ellos clasifican a los trabajadores. Oiga bien a lo que ha llegado, hacen una clasificación, dicen, ok, este tiene 40 años, ya no lo pueden contratar. Si este tiene 20 años, porque saben que quedan 20 años más para poder aprovecharse de la juventud, y ya una vez, llegando a los 40 años, es bien difícil que encuentre trabajo en la maquila. Porque ese dato, 54 mil personas que van a quedar desempleadas entre 2023 y 2024, es decir, a final de este año, en el tema de la maquila, no es una cifra menor, no es una cifra cualquiera. Tal vez de 54 mil familias, multiplique 54 por mínimo unas cinco personas, ¿verdad? Es decir, son familias que tienen problemas para subsistir, para vivir, o sea, para atender sus necesidades básicas, ¿verdad? Alimentación, ¿verdad? Y súmele esto, licenciado, a aquellos que venden los productos, los que venden alimentación cerca de los parques. Que ellos ya no pueden vender sus productos y que también de ahí dependen otras familias. También las escuelas, nuestros hijos, ¿cómo va a venir alguien a poderle decir a sus hijos si ha tenido una escuela privada, tiene que mandar a la escuela pública? Hay trabajadores, que no me lo va a creer, licenciado, han sido sacados de los apartamentos, de los cuartos donde alquilaban, porque como ya no pueden pagar, entonces ellos nos han llamado para que les busquemos un lugar donde poder ir a vivir porque ellos no tienen cómo pagar. Tenemos compañeras en este momento que no pueden ir a laborar y sus hijos les están pidiendo alimentación y no tenemos cómo responderles. En este caso le hago un llamado al gobierno que busque la forma de acercarnos y que pueda pues tan siquiera en estos momentos acercarse a estos trabajadores y darles de qué comer por mientras nosotros buscamos la salida para que los empresarios den la cara, los dueños de Delta den la cara y le paguen las prestaciones a los trabajadores, porque también los trabajadores están todavía más estresados porque los bancos y las cooperativas ya están comenzando a cobrarles porque estuvimos suspendidos 120 días sin goce de salario y ahora que ya se cumplieron los 120 días, entonces ya los bancos están, van a llamar a los trabajadores que busquen la forma de pagar. O sea, se imagina, no tener que comer y que le estén llamando para pagar es sumamente difícil la situación que están pasando los trabajadores en Amaquila y especialmente los trabajadores de Delta. Es una ansiedad, una situación realmente, una presión tremenda, ¿verdad? La caja de familia. En el caso suyo, por ejemplo, usted trabajaba ahí en Delta. Exactamente, sí. Y ahora que no está, perdón, y ahora que personalice esto, pero usted puede ser un ejemplo claro para que nuestros amables televidentes a nivel nacional entiendan la realidad de esta situación. Bueno, los desempleados lo conocen. ¿Qué está pasando con usted? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿cómo está haciendo para sobrevivir? Mire, es sumamente difícil y gracias por hacer la pregunta. En el caso mío, yo quisiera conseguir trabajo en otra empresa en estos momentos, pero cree que a mí me van a contratar cuando yo en estos momentos ando para arriba y para abajo reuniéndome con los abogados porque están pidiendo mi información para entablar las demandas tanto nacional e internacional. A mí me contrata una empresa, mañana tengo que pedirle permiso, la otra semana otro permiso para poder estarme reuniendo con los abogados. Entonces, para mí se me hace muy difícil conseguir un empleo en estos momentos. Yo tengo que esperar a que se solucione este problema para luego buscar un empleo. ¿Y empleo a dónde? ¿De qué? Pues espero, espero encontrar un trabajo en la maquila o en este caso buscar a través de otro sector que me puedan contratar porque desafortunadamente, y se lo digo que la persecución en Honduras es tan grande a los líderes sindicales que por ser presidente del sindicato queda usted tildado y encontrar trabajo en la maquila es bien difícil, en otras empresas no digamos, pero esperamos, con la fe en Dios, de que voy a encontrar un empleo al menos en el mes de enero del 2025. Y muchas de las mujeres que trabajan en la maquila son madres solteras, ¿verdad? Tenemos cantidad de trabajadoras que son madres solteras. Sí, sí. O que sus esposos se han ido o sus parejas se han ido para Estados Unidos y ahora me imagino que ellas con sus hijos tratarán de hacer lo mismo. Perfecto. Ahorita, de hecho, la semana antepasada nos dimos cuenta de cuatro familias que dijeron, Juan, vamos a dejar una carta a poder por si nos pagan las prestaciones porque nosotros nos vamos del país y si nos pagan, pues hay que dar a alguien encargado. Nosotros ya no podemos seguir más en el país porque una de ellas estuvo a punto de suicidarse y le dijo a un familiar que se fuera para Estados Unidos que no lo tomara a pecho porque iba a ser más grande el problema para la familia. Llegar a ese grado al licenciado es sumamente preocupante. Es difícil, ¿verdad?, ponerse a dar una opinión o dar un consejo a alguien que se encuentra en una circunstancia tan desesperante como esa, tan angustiante como esa. No, cálmese, ya va a encontrar un trabajo, pero mientras tanto, el día a día, ¿cómo hace para vivir? ¿Ropa a su familia, comida, medicamentos, educación, etcétera? Es tremendo, una gran presión. Eso es lo que nos ponen a pensar los empresarios, que creen que es que uno tiene la cantidad de dinero como la tienen ellos para poder estar sacando a la hora que sea. Y no, nosotros somos trabajadores y vivimos el día a día. No tenemos ese gran sueldo, para decir, un sueldo de diputado, por ejemplo, que digo voy a guardar 50 mil, 60 mil, y aún así hay diputados que dicen que no les ajuste el salario, se imagina un trabajador de maquila. Es bien difícil. A propósito, los diputados de Cortés, del Partido Liberal o del Libre o del PSH o del Partido Nacional, ¿se han acercado ahí a preguntarle cómo está la situación y ver que pueden ayudar en algo? Hay algunos diputados que sí se han acercado. Se han acercado y de hecho nos han dicho que están dispuestos a colaborar cualquier situación que llegue al Congreso Nacional. Pero en este momento, por la situación que está viviendo el país políticamente, le pedimos a los diputados que dejen a un lado el color político y se unan todos los 128 diputados y piensen en estos 2.400 trabajadores. Hagan algo por los trabajadores, porque cuando ustedes ocupaban el voto, anduvieron buscando trabajadores de la maquila y muchos, hoy por hoy, muchos funcionarios están en el poder, trabajadores de la maquila, porque fueron a depositar el voto confiando en ustedes. Entonces, les hago un llamado a través de este medio, licenciado, que se unan todos los diputados y piensen en sus hijos. ¿Qué fuera si fueran ellos los que estudian ahorita en estos momentos con esta crisis que estamos viviendo a través de la maquila? Ustedes han tomado, los empleados de esta maquila delta, esta parte de la carretera en Vía Nueva, las dos vías, la que va para San Pedro y la que viene para Tegucigalpa. Los trabajadores lo que están haciendo es mandando un mensaje de que no pueden estar simplemente en la casa esperando a que les llegue una noticia de que todo se arregló, porque desafortunadamente en Honduras es de la única manera que se pueden crear los problemas, es saliendo a la calle. Nosotros en estos momentos estamos por instrucciones de nuestros abogados, buscando la parte legal. Queremos nosotros no hacerle creer a la gente que nosotros somos violentos, que nosotros somos los que llegamos a crear el desorden en las calles. Nosotros somos una persona pasiva, pero va a llegar el momento en que esto se va a terminar y va a ser el momento en que tal vez van a haber muertos de través de la maquila porque están perdiendo sus prestaciones y cuando lleguen a reprimirnos. Entonces, para muchos trabajadores hoy por hoy dicen que prefieren ellos estar muertos que estar en este momento en la situación que están viviendo. No, es que es una situación difícil realmente. Es una situación muy difícil. Un momentito, ustedes fueron desalojados hoy, ¿verdad? Con la policía. No, no. El día de hoy los compañeros que se encontraban ahí de manera pacífica, ellos simplemente estaban a la orilla de la carretera. Ayer fue el desalojo de la policía, ¿verdad? El desalojo de la policía. El día de antier, el día de antier, si no me equivoco. Ahora, la cosa es, ¿ustedes van a seguir haciendo tomas de la carretera? ¿Van a continuar con eso? Precisamente mañana estamos convocando a una asamblea, a nuestras bases, para buscar algunas alternativas. Vamos a poner las cosas bien claras a estos señores. Entonces, especialmente en este momento, queremos con nuestros abogados buscar qué alternativa vamos a buscar. Sí, para no afectar a terceros, para no afectar a terceros, que no tienen nada que ver con el asunto. Y lo que usted dice tiene razón, muchas cosas aquí solo funcionan a base a presión. Bueno, mire, Libre es un movimiento que viene de la calle también, de un partido político que se formó en la calle. Así es. Exactamente. Y fíjense, licenciado, que aparte de eso, hay empresas que en el mismo parque, que también se están viendo afectados los compañeros. Y esos compañeros quieren, entre ellos mismos, los empresarios, ponerlos a pelear con los trabajadores de Delta, haciéndoles creer que por culpa de ellos no trabajan. Nadie quiere estar bajo el sol todo el día, nadie quiere estar en la calle expuesta a lo que le pase, simplemente se está peleando un derecho. Entonces, queremos nosotros hacerles saber al pueblo hondureño y al mundo. Nosotros no queremos armar caos. Lo que queremos es que se paguen las prestaciones y vamos a hacer que se respeten los derechos de los trabajadores. Porque si nosotros dejamos esto como está, van a venir a futuro. Muchas maquilas a cerrar. Se van a ir del país sin pagar prestaciones y como que aquí no ha pasado nada. Exactamente. Hacer lo mismo. Bueno, usted me dice que a final de 2024 serán 54 mil personas que trabajaban en la maquila que quedaron sin empleo. Exactamente. Exactamente. Desde el mes de enero del año 2023 hasta el sol de hoy, vamos contabilizando. Según los sindicatos nos van actualizando los datos de cuántos trabajadores quedaron en la calle, una por cierre de empresas y otra por despidos que se han hecho. Y esa gente, ¿usted sabe si han encontrado trabajo? Algunos, algunos encuentran empleo, algunos, pero la mayoría de los trabajadores no encuentran empleo. Por, ya le, como le manifesté, dos factores importantes. La edad y porque algunos ya tienen un daño en su cuerpo y es muy difícil que los contraten porque dicen que ya no son una opción, no rinden para ellos. Bueno, don Juan, muchas gracias por aceptar esta comunicación y expresar a nuestros amables televidentes la situación por la que están atravesando los empleados de la maquila actualmente en el país. Gracias, muy amable.